¡Hola curiosas y curiosos de la historia! ¿Qué es para vosotros el genocidio? Pues bien, el genocidio es considerado el peor crimen contra la humanidad, y según la propia BBC, el genocidio implica el exterminio en masa de todo un grupo de personas. El término, fue acuñado en el año 1943, por un abogado judío polaco, llamado Rafael Lemkin, y combina la palabra griega genos, que significa raza o tribu, y la palabra latina cide, que significa matar. En esa época, Lemkin hizo campaña para que el genocidio fuera reconocido por el derecho internacional, lo que sucedió, finalmente, ocho años después, en virtud de la Convención de Naciones Unidas sobre Genocidio. Así, según la Asamblea General, en su resolución del 9 de diciembre de 1948, y que entró en vigor el 12 de enero de 1951, los 147 estados de la ONU, tienen el deber de prevenir y castigar el genocidio. A partir de ese momento, los países están obligados a detener el genocidio, incluso por la fuerza militar, si fuera necesario. Pero… ¿cuál fue el mayor genocida de toda la historia? Pues bien, de todo eso hablaremos hoy, así que quédate conmigo, ya que os explicaré cosas muy interesantes y curiosas, y ojo, que en los próximos días os hablaré de algo tremendo. Por lo tanto, si no quieres perderte nada, suscríbete y dale a la campanita, para estar al día de todas las historias que publico cada semana. Soy JJ Priego, esto es Historias de la Historia, y aquí se cuenta la historia de otra forma. Si quieres saber más, acompáñanos. INTRO En su libro, Ruanda y el genocidio en el siglo XX, Alain Destehé, el secretario general de la organización Médicos Sin Fronteras, dijo que en la actualidad, el genocidio ha perdido su significado inicial. Destehé afirma que el genocidio, es un crimen en una escala diferente a todos los demás crímenes contra la humanidad, e implica una intención de exterminar por completo al grupo elegido. Por lo tanto, el genocidio es el más grave y el más grande de los crímenes contra la humanidad. ¿Pero qué atrocidades se han clasificado como genocidio? Se dice que ha habido cuatro genocidios bajo la Convención de 1948. El primero, reconocido por 29 países, fue el asesinato en masa de armenios por parte de los turco-otomanos entre 1915 y 1920. Se afirma que esto sucedió durante y después de la Primera Guerra Mundial, en la que Turquía y Alemania, lucharon contra el Imperio Británico, Francia y los Estados Unidos. En ese momento, hasta 270 intelectuales armenios en Constantinopla fueron detenidos, arrestados y deportados a la región turca de Ankara, donde fueron asesinados. Otro genocidio declarado, es el Holocausto en la Segunda Guerra Mundial, donde se realizó el asesinato sistemático de seis millones de judíos europeos por la Alemania nazi de Adolf Hitler, y también es tratado como genocidio, la matanza masiva de hasta un millón de tutsis en Ruanda, en 1994. Pero hay otros genocidios, como lo que pasó en Bosnia, y es que la masacre de 1995 en Rebrenica, fue declarado genocidio por el Tribunal Penal Internacional para la Esyugoslavia. Allí, más de 8.000 bosnios musulmanes, sobre todo hombres y niños, fueron asesinados alrededor de la ciudad de Rebrenica. Por ello, Ratko Ladic, excomandante del ejército serbio-bosnio, fue encarcelado de por vida, por un tribunal de la ONU, después de ser declarado culpable de genocidio y crímenes contra la humanidad. Ladic, llegó a elaborar un plan bárbaro, para liberar a la multiétnica Bosnia, de croatas y musulmanes, y lo hizo alimentado, por el deseo de una gran Serbia, que creara un estado étnicamente puro. Pero… ¿Cuál fue el mayor genocida de la historia? Pues bien, si hacéis una búsqueda por internet, sobre los mayores genocidas de la historia, con algún baile de cifras dependiendo de las fuentes, e incluso algún cambio de posición en el escalafón sanguinario, los nombres se suelen repetir, desde Mao Zedong, Stalin, Gengis Khan, Hitler, Leopoldo II de Bélgica o Pol Pot, suelen salir en este trágico top. Y es que el colonialismo, las guerras mundiales, el fascismo y los regímenes comunistas en conjunto, han sido responsables de más de 120 millones de muertes. ¿Todos fueron genocidios? Seguramente no, claro, pero es evidente que fueron responsables de millones de muertes. Pero si os digo que el mayor genocida de la historia, sigue entre nosotros, ¿cómo os quedáis? Y es que las cifras que os he enseñado, aun siendo cifras que asustan mucho, son insignificantes, ante el número de muertes del mayor genocida de la historia, que, como os digo, sigue entre nosotros. Y es que ha liquidado a 52.000 millones de personas, del total de los 108.000 millones que han existido a lo largo de la historia de la Tierra. ¿Sabéis quién es? Pues se llama mosquito. El historiador Timothy Wenger, estima en su libro El mosquito, una historia humana, de nuestro depredador más mortífero, que las hembras de los mosquitos del género Anopheles y Aedes, han matado a casi la mitad de toda la humanidad. ¿Flipante verdad? Y es que la malaria o el paludismo, se transmite entre los seres humanos, a través de mosquitos hembras del género Anopheles y las del género Aedes, transmiten la fiebre amarilla, los virus de Zika, la fiebre chikungunya y el dengue. Piensa curioso, que la fiebre amarilla se registró por primera vez en el año 1793 y la malaria ha estado presente durante miles de años. Por ello, en el transcurso de la historia, el daño provocado por estos minúsculos insectos, ha determinado destino de imperios y naciones, paralizando actividades económicas y decidiendo el resultado en guerras importantísimas. Por ejemplo, se dice que la malaria detuvo a las puertas de Roma a Aníbal y Attila, además de disuadir a Genghis Khan cuando se planteó invadir Europa Occidental. También fue determinante la derrota de los ingleses a manos de Blas de Lezo en Cartagena de Indias. Otro ejemplo es, cuando guarniciones británicas enteras sucumbieron ante la malaria en la Guerra de Independencia de los Estados Unidos, o más de 10.000 muertes registradas por malaria durante la Guerra Civil de los Estados Unidos. Incluso, la fiebre amarilla diezmó las tropas francesas, más de 20.000 muertos, que intentaban sofocar la rebelión de los esclavos de 1802 en Haití, que finalmente conseguiría la independencia. Otro caso, es cuando los estadounidenses terminaron y se hicieron con el Canal de Panamá, después de que los franceses lo abandonaran, debido a las epidemias de fiebre amarilla y de malaria que sufrieron los trabajadores. Pero aquí no acaba la cosa, ya que en la campaña francesa en Madagascar en 1895, murieron 13 hombres en combate y más de 4.000 a causa de la malaria. Y durante la Primera Guerra Mundial, la malaria inmovilizó a los ejércitos durante tres años en Macedonia. Piensa curioso, que cuando el general al mando del ejército francés recibió la orden de atacar, éste respondió lo siguiente. Lo lamento, pero mi ejército está en el hospital con malaria. Y en la Segunda Guerra Mundial, el general Douglas MacArthur dijo lo siguiente. Será una guerra larga si por cada división que mando a luchar contra el enemigo, debo contar con una segunda división en el hospital con malaria y una tercera división convaleciente de esta enfermedad debilitante. Y así podríamos estar muchos y muchos minutos más hablando de historias sobre el mosquito. Y es que, como dice Wengar, la humanidad ha luchado durante toda su historia, contra su depredador más letal, el mosquito. ¿Cómo os habéis quedado curiosas y curiosos? ¿Qué os ha parecido este vídeo? Puedes dejar vuestras opiniones en los comentarios, los leo todos. Y nada, a parte de darle like al vídeo, suscribiros y campanita, os recomiendo este vídeo aquí, que es tremendo. Y si no eres suscriptor, dale a este botón. Y estos dos botones, son mis otros dos canales, tanto Ciencias de la Ciencia como Easypromos TV. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias. 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 Gracias.